ok gente y tus bienvenidos que estamos aquí con el bueno el seco de que lo voy a poner bueno estamos aquí con los pijos y remaster negro usaré de un episodio extra por completo así que vamos directo más ya al que se maten de grosores y que vamos a ver los autos en un solo color en nefos pico piso y remaster y volví toque los vídeos anteriores hace componen historia tosor tido para comenzar de hoy en seco de primeros el portamento en ime de setter es portamento y se hace que vamos a poner en setter el tosor tido para aplicar solamente en cambiar de auto por completo así que voy a poner voy a poner bajar el volumen un segundo negro austria así que voy a poner el volumen en un segundo en 16 negro austria así que voy a poner en 16 bueno así que voy a poner 16 deportivos a ver no se escucha nada vamos a poner no se escucha a ver vamos a poner en 33 bueno así que voy a poner en porto 111 turbo negro austria en todos los autos en un solo color así que bueno no tiene mala por eso así que vamos a poner en un solo color a ver a ver el porto 111 turbo el porto 111 turbo no el porto 111 turbo el porto 111 turbo no el mazder kis 8 el bullshank el 8 el 2 miss michi lance evolution x nada bueno a ver el bnlz ta 4x drive 35 es no el gizan 167 raxter el subarm prezor sdrex7i Tampoco El Nissan 360Z Tampoco Bueno, así que de nuevo vamos a ver Ante apretaciones de los deportivos Los coches deportivos van bien tanto en carretera Como en circuito Y disponen de suficiente potencia Para encontrar los coches interesantes A ver, alta apretaciones La apreciación para la carrera y el aumento de la apretencia Que hace que sea difícil alcanzar los coches De alta apretaciones Vamos a poner, alta apretaciones Bueno, a ver Los datos en un solo coche Bueno, el Solicamaro SS No, no El Audi TRS El Mazan de Gran Kravio No El Jaguar XKR No El BMW M3 E92 No Así es, Audi De hoy Dolce NGZT8 Este bot se ha incluido Bueno, Porsche NGZ Targa RS No El Mazan de Gran Turismo S El A4M8C Spider No El A4M8C Competiciones No El Porsche NGZT500 Los autos del mismo color Pero no existe Pero bueno, no es el color que no para jugar a Tichirón Ni que eros Bueno Bueno, más adelante Cuatro Porter Sport KTS No Porsche Cayman S Bueno, a ver Super coches Los super coches están creados para llamar la atención por su aspecto Y superar a los 320 kilómetros por hora Bueno, a ver Porsche NGZT159 No La única un tal 504 Boba Bole No Porsche NGZT11 Bitster Ahí está Bueno Este es el Porsche NGZT11 Bitster Así que vamos a quitarle los colores La personalización Y todo eso Así que de hoy vamos a quitarle Todas las personalizaciones Y todo eso Así que los diseños han sido quitados Como lo hicimos en Asphalt 9 Así justamente Y bueno Ah Para empezar Es con la tecla arriba Así como poner A ver FitRite Si rapas en cubas sin visibilidad Matente en el carril derecho de la carretera Nunca se salen donde se habrá coches Fascinar el mitoso O buscar el carril por vuestro Voy a acercar a los más coches Para el rufo Dice a tacos y a dar rapes Explora ciclo dice En los coches desbloqueados Sin que fusan en modo historia Bueno Es con la Space Bueno El Porsche 911 Bitster Tiene un solo color Ya que también Tenía que con el Porsche 911 Bitster Ya que últimamente Ni me decía Todos los que En que en 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 Tenemos que quitarle Los diseños Como lo hicimos en En Asphalt 9 Legends Y exactamente igual Como lo hicimos en En Asphalt 9 Legends Y de hoy En seco Aquí lo vamos a quitarle Los diseños Las prestaciones Y los nuevos diseños Me creo Me gustaría que se quiten Bueno Así que de hoy El Porsche El Porsche 911 Bitster Sabemos que realmente Dice a todos los ceros Portamente Dice a sin Porsche 911 Bitster Como puede ver Así que de hoy El seco Taquelo Cuartamente Dice Así que vamos Ahí al lado Parar Al lado El restaurante Como puede ver Ahí dice Como puede ver De un restaurante Que dice Grand Ocean Linear Try a world Vamos Five dollars Shake Five dollars Así que Para cinco dólares Hay que comprar Así que de hoy Para ir a un restaurante En Nuevo De Austria Para ir Un restaurante Por completo Así que de hoy Para ir a este restaurante En Nuevo De Austria Así que un buen Antimano Creo que vamos A estacionar Por acá Para ir a Absolutamente Ale Aquí como puede ver Ahí como puede ver Ahí la sega Ahí bueno Absolutamente El Porsche 911 Bitster Tiene un solo color Nosotros lo gustaría Los autos En un solo color Es el Porsche 911 Bitster Como puede ver En el logo De Neve for Speed Como Neve Es Neve 4 CPD Así que de hoy Como Neve 4 CPD Nosotros lo gustaría Y tiene un auto En un solo color Ya que dice En español Como Acá dice Que en español Como Se aceptan Aplicaciones Como puede ver En español Y después Aquí dice En inglés Parking only But accessible Minimum Fine To Two Twenty Dollars Como 250 Dólares Así que de hoy En el seco De un solo color Bueno Volvamos al garage Bueno Salgamos Al auto Luego Y vamos a poner Si Nosotros lo gustaría Y listo Así que vamos A ir al puesto Así que vamos A ir directo Más A ver este Ambición Beach Pero Nada de creerlos Bueno Así que vamos A ganar Nosa cost Así que vamos A super coche Como decimos Hoy Al super coche Es Los autos En un solo color Bueno El Porsche No es 11 turbo S Cabrio LED No El Chole Corvette Grand Sport No Audi RS Spider 5.2 FCI 4 No Astor Martin Devese Volante No La Munguini Gallardo Lepe 560 Menos 4 No No Force Shelby GT500 Super Snake Es el mismo color Que el Black Chironco Puede ver Bueno El Porsche 11 GT3 RS Igualito El que el Force Shelby GT500 Normal Se supone Que es una variante Del Force Shelby GT500 En FOSP Quad Music Como parece Ahí en el En el juego Original Del mismo nombre Bueno Justamente Que el juego Justamente Tenemos que quitarle Todos los diseños Como hicimos En el Aspan 9 Así que De hoy Como ese es el Diseño quitado Así que De hoy Como mucho Un poco Más diferente Que el Bugatti Chironco Puede ver En el Aspanito 2 Bueno Porsche 11 GT3 RS No La Munguini Gallardo Spider Lepe 560 Menos 4 No No Mercedes Benz AMG Cereza AMG No No Nissan GTR Nissan GTR GTR Menos R Speb No No Porra B M6 Comple el Tipo No Aston Martin B12 Vantá No La Munguini Gallardo Lepe 570 Menos 4 Super Peleguera No Mercedes AMG Cereza AMG Cereza AMG Black Series Nada El mismo que en FOSP Rivals Como puede ver Bueno Porsche 118 Spider Concept Study Tiene Tiene más Mismos colores Que un solo color Como en Aspanito 2 Y en Aspan 9 Pero justamente no tiene malo Bueno Aston Martin DBS Audi 8 Cop 5.2 V6 4 No No Xole Corvette Z06 No Dodge Viper ZRT10 No La Munguini Gallardo Lepe 550 Menos 2 Valentino Balboni Maldito Valentino Balboni Bueno Dodge Viper Dodge Viper ZRT10 Final Nishon Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese Bueno Así que tenemos que quitarle el color Así que tenemos que quitarle los colores sin diseños ni nada Así que de igual Vamos a quitarlos Así como hicimos las panuelas Vamos a empezar Así que vamos a Cranza Cost Utiliza el entorso para tener más de razón Y alcanzar velocidad punta antes Toca el frame Y pisa el fondo Y el acelerador Para utilizar Un rápido Y agresivo Última Cuatro Y graseradas Bueno Hay que apretar la space por completo El auto en un solo color fue el Dodge Viper ZRT10 Final Edition No me lo gustaría Bueno El Dodge Viper ZRT10 Final Edition Se hemos quitamente iniciado los celos que últimamente no merecías Como el Dodge Viper ZRT10 Es cortamente iniciado los celos que últimamente no sirven malo por esto Hasta que últimamente iniciaste el Dodge Viper ZRT10 Como puede ver que exactamente no es malo por completo Así que debole el seco taquero Porque últimamente ni me decías Así que debole el seco taquero Como que últimamente Así que vamos a estacionar por ahí Esto es el partido Para exactamente Bueno Para directo más Sea como el que se pare Después que debole el seco taquero Y bueno No tiene malo por eso Aquí es como Portamente Necesito los celos Como el A4 Asortido Bueno Portamente Aqua Spa Como puede ver Mientras se que los Aquí Portamente Este es como el Cut Piss Y más te acero Como puede ver Es totalmente bueno Aquí es por donde está Zonar Así que vamos a zonar Por ahí Después que debole el seco taquero El juego no es Completamente nada Sino que bueno Es con el sencillo Bueno Bueno El mal levanta zonado Bueno Así que vamos a Volver a salir Del autolock Dos aordido Vamos a poner Sí En tiempo Real engrano Sea cost Así como con este TRL Podemos que ahora En supercoches Vamos a ponerlo Bueno Los supercoches Vamos a poner Ahí por donde hemos quedado Ahí con puede ver Ahí El Storch Beeper El Final Edition Este es Bueno El Porsche Panera Turbo No Perfecto Bueno Así que vamos Directo más allá Bueno A ver Es ópticos Los coches ópticos Son extremos En todos los sentidos Pestación extremas Peso extremo Y atractivo extremo Bueno Bueno Son exóticos Bueno A ver Vamos A ver El 20 Le coordenar Super Sports Cop No Ford GT Bueno El mismo color Que el Ford Shelby GT 500 Y el Ford Shelby GT 500 Super Snake Como puede ver Como los anteriores Como lo eran Lo mismo Que el Guate Chiron Como puede ver De Aspanito 2 Y en Aspan 9 Como puede ver Eso fue Eso fue El 2006 Como puede ver En el símbolo De 2006 Ford GT Como puede ver Bueno Maestrar MP4 Menos 12 12c No tiene el mismo color Bueno Ford Shelby GT No No La Bungin Un cero Le P640 La Bungin Sexto elemento Bueno Ahí está Como puede ver Maestrar Xen Que los El La Bungin Sexto elemento Y también Te deseas Como La Bungin Sexto elemento Como La Bungin Sexto elemento Y bueno Si también Tenemos directo Vamos a poner Arriba Todo sortido Así que Vamos a poner Arriba El La Bungin Sexto elemento Luego los atajos Para descubrir Las rutas Más rápidas Los coches Son con altura Desperto a tu suelo Bueno No importa Así que Vamos a poner Space Aquí tenemos Aquí Este La Bungin Sexto elemento Y la Bungin Sexto elemento Este La Bungin Sexto elemento Como puede ver Que apareció En Asphalt 8 Y también Apareció En Efos P Rivals Como puede ver Que no apareció En Efos P Mosquante La película 2 Porque es imposiblemente Para tanto Así que Bueno No tiene malo Que eso O sea que Bueno No tiene malo Por eso Es que vamos a ver En Efos En La Bungin Sexto elemento En La Bungin Sexto elemento Y la Bungin Sexto elemento No es tan malo Por eso Así que bueno Oh my goodness La Bungin Sexto elemento Maldito Malditos Tamogini Sexto elemento Maldita sea Maldita la Bungin Sexto elemento Sexto elemento Sexto elemento Sexto elemento Bueno Vamos a estacionar Al lado del puente Acá Bueno Vamos a estacionar Al lado del puente Acá Como puede ver Oh my goodness Aquí Como puede ver Malditos aviones Ahí está el avión Como puede ver Yo tengo que seguir El avión Ni me Maldita sea Vamos a seguir El avión No Está bloqueado Maldita sea Bueno Así como por acá Bueno El avión Ya se va a abrir Bueno El avión Ya se va a ir En la Bungin Sexto elemento En un solo color Bueno Ya se fue el avión Así que Voy a hacer Ataquelo Como la Bungin Sexto elemento En la Bungin Sexto elemento Y bueno No es bueno Ni mala Y bueno Asi que Vamos a poner Salt Libre De lo toco Que vamos a ponerlo En si Así que Vamos a poner En ZRL De No quiero Sexto Bueno A ver Exóticos Así que Vamos a poner A ver Hemos quedado En la Bungin Sexto elemento Bueno El chole Corvette ZR1 No El Pagani Sonda 5 No Pagani Sonda 5 NFS Edition No Tienen dos colores De NFS Edition Bueno Aston Martin 177 No La Bungin Mulsergo Le P 670 Menos 4 Super Veloce No Dodge Pieper ZR10 AXR No Tiene el mismo color Que los anteriores Como puede ver Del Bugatti Chiron Bueno Pagani Sonda 5 NFS Raster NFS Edition Tiene dos colores Que Pagani Sonda 5 Original Bueno Pagani Sonda 5 Raster No La Bungin Reventón Raster Acá Como puede ver La Bungin Reventador Raster Tiene un solo color Así que Vamos a quitarle Los diseños Y también Tienen Cías Así que Pongerlo Al 2 Pero El diseño Lo vamos a quitar La Bungin Nogro Oster Así que Vamos a quitarla Como decimos En Aspa 9 Muita sea Bueno Vamos a ponerlo En Arriba La Bungin Reventón Raster La Bungin La Bungin Raster La Bungin Reventón Raster Es el único Que tiene un solo color Así que Vamos a ponerlo Allá Atrás Como puede ver Para sostener Atrás Como esto Se puede estacionar My goodness Se queda Lo Maltita Bungin Reventón Raster Maltita Bungin Reventón Raster Un momento Maltito La Bungin Reventón Raster Sigamente Bueno Tiene un solo color Bueno Este es el hotel Que le debemos estacionar En Gros Tad Donde está Al lado De esa puerta Bueno Ahí está El anuncio Importante Ahí es Donde está El anuncio Importante Lo tuve que Buscar una puerta Al con completo Total Bungin Reventador Reventón Raster En un solo color Como puede ver Bueno Así que Bueno Así que Bueno A ver A ver Bueno Salidolo Bueno Así como Pones En Gran Cost De vuelta Así como Pones Gran Cost De vuelta Vamos a poner Exóticos A ver Vamos Donde hemos quedado Ahora La Bungin Reventón Raster Donde está La Bungin Reventador Raster El Reventón Raster Este Bueno La Bungin Murcélago Le P650 Menos Cuatro Raster Este es El otro El otro Auto Como puede ver En un solo Color Ni Maigunes Si Que Lo El otro Auto En un solo Color Como puede ver Vamos a quitarle Los diseños Los colores Perfectamente Listos Así que Vamos a poner Empezar De vuelta En la ruta De tu terreno Hay pistas Perfiladas Bien Enfiladas Se incluye Por eso Es muy mal El Entonces Mejor Bueno El La Bungin Murcélago La Bungin Murcélago Seamos Próximamente Excepto Los dos Que La Bungin Murcélago Era más Rápido Que La Bungin Murcélago Bueno Este es Mucho Más Rápido Con Esa Guerra Bueno Atimaro Por eso Bueno Así que Vamos a Estacionar Directo Más Ser Donde Está El Restaurante Como puede ver Así que Vamos a Estacionar En un Restaurante Por completo Pero No se Puede Podemos Estacionar Por acá Como puede ver Más Tese Que En Restaurante Por completo En la Bungin Reventón Raster Seamos Que En un Solo Color El La Bungin Murcélago Como puede ver En la Bungin Un Murcélago Raster Que Tiene Un Solo Color Que La Bungin Reventón Como puede ver Que Puede ver En Restaurante Abierto Y Acabo De Un Anuncio De Nefos Picot Pusy Acá Como puede ver Vamos Ponerlo Acá Hay Como puede ver Acá Hay Un Anuncio De Nefos Picot Pusy Acá Como puede ver Acá Como puede ver Nefos Picot Pusy Acá Como puede ver Este anuncio De Nefos Picot Pusy Y También Como puede ver En el juego Como puede ver Un cartel Se puede ver Un cartel Que Está En Nefos Picot Pusy Original Como puede ver La ciudad Que Nefos Picot Pusy Remaster Del 2020 Y 2010 Bueno Así que Vamos Por el Salir De Autolot De Sortido Que El Original Fos Picot Pusy De 2010 Bueno Así que Vamos De Vuelta Así que Vamos Directo Más Ya Ay Perdón Pero Que Hice Pero Que Hice Vamos Poner Ctrl Bueno Poner Exóticos Vamos Poner Exóticos Acá Como puede Vamos Poner Exóticos Vamos Ver Vamos Bueno El Aguini Diablo Se ve No El Aguini Diablo Se ve Era el Mismo Era lo Mismo Que Los Anteriores Como El C Guatichiro Bueno Porsche No es Entonces Que T2 Revece No El 20 Continental Super Sports Convertible No Aguini Reventón El Aguini Reventón En Un Solo Color Igualito Que La Aguini Reventón Rockster Estamente El Aguini Reventón En Un Solo Color En Los Coches Con Altura Respecto Al Sol Más Rápido Se En Cabo Tener Su Tengo De Bajo De La Ruta De Reno En Las Pistas De Bajadas Bueno Ya Bueno En F Speed Cine Master Seamos Que La Mente Sea Y Bueno No Te Malo Por Eso Ya Que Fue En 2020 Cuando Subimos Un Episodio Negrado Austria Pero Solamente No Te Malo Por Eso En F Speed Cursed Remastered Y Bueno Se Supone Que Ahora Que Estamos Aquí Con Un Episodio Extra De F Speed Cursed Remastered Como El Último Episodio Extra Para Apetejar Los 25 Años No Que Me Malo Por Eso Para Fetejar Los 25 Años Maldita La Guine Reventón Rockster Simplemente Bueno Te Malo Por Eso Así Como La Guine Reventón Rockster La Guine Reventón Tiene Un Solo Color Así Que La Guine Reventón Tiene Un Solo Color Así Que Bueno Te Malo Por Eso Que La Guine Reventador Rockster Y Reventón Rockster Y Bueno Este Es El Auto Más Que Quiera Que Era Mucho Más Difícil Que No Fos Carbón Así Quiero Obtencionar Por Detrás Pero Un Momentito Vamos Volver Atrás Vamos Acá Por Aquí Vamos Obtencionar Por Acá Obtencionar Por Acá Listo 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 Y Aquí Estamos Perfecto Por Ahí Bueno Se Supone Que Ahora No Era Lo Mismo Que Un Este Elemento Y Bueno Tiene Malo Por Eso Como No Dijo El Reventón En Un Solo Color Compone Un Reventón Que Un Un Roster Que De Un Solo Color Bueno Así Que Vamos A Salir Del Autolog De Vuelta Así Que Vamos A Salir Autolog Así Que Vamos A C T Donde Donde Dijimos Los Autos Ahora Hemos Quedado Exóticos Vamos Adelantarlo Vamos Adelantarlo Bueno Este es Atá Bueno A ver Hyper Coches Los Coches Más Ráfidos Raros Exclusivos Del Mundo Bueno Con ICC No No Mácar F1 Coines Seguerra El Coines Seguerra En un Solo Color No Lo Gost Ya Bueno Dijimos Con El Coines Seguerra O Magunes Cientemente El Más Poderoso Que El Aboguini Reventón O Aboguini Seguerra Destró Tu Ruta No Todos Los Caminos Son Atajos Es Luego De Los Atajos Para Descubrir El Bueno Dijimos El Coines Seguerra En un Solo Color No Reventón Es Imposiblemente Por Tanto Así Que El Seguerra Como En Coines Seguerra No Era Tan Rápido Como Parece Sino Que Era Más Poderoso Que El Seguerra Seguerra Supone Que Era Más Poderoso Que El Reventón O Seguerra Y Solamente Bueno Que El Coines Seguerra Es Más Poderoso Que El Reventón O La O Que Más F1 Más 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 Seguerra Así Que Vamos A Estacionar Por Acá Vamos A Acá Donde Está El Puente Donde Está Por Allá Como Puedes Ver Más Es Por Acá Es Posiblemente Por Tanto Pero Es Imposible No Hay Ningún Camino Por Acá Sino Que Es Por Acá Vamos A Donde Está El Campo Pante Acá Donde Está El Campo Como Puedes Ver El Campo De Los Horse Rock Como Puedes Ver Y Sustamente Bueno De Un Caballo Perdido Como Puedes Ver En Español Como Los Hoss Como Puedes Ver Como Un Caballo Perdido Es Imposible Que Es La Ruta Del Caballo Perdido Como Puedes Como Estuve En Un Con Y Seguerra Donde Pasa Un Tráfico Maldito Tráfico Es Imposible Maldito Tráfico Después Que Puedes Pasar Un Campo Como De Con Con Es Guerra Así Que Vamos Poner Salir De De Vuelta Bueno Vamos Poner De Vuelta Con El Clan Shark Ghost Así Que Vamos Directo Más A Khyper Coches Bueno Hemos Quedado El Con S Guerra Bueno Con S X X Edition El Con S X R Edition En Un Solo Color Y La Mente Decía Si Bueno Es Un Auto Más Claro Del Punto Así Vemos A Vente En Los Tócticos De Pes Bajo Mantente Pegado Asfalto No Están Pensado Pensar Todo Terreno Entonces Mucho Más Eficaz En Vuelta Sur Vas Bueno Tin Malo Por Eso El Con S X X R Edition De Bueno Bueno Este Es El Único Más Autos Este Es El Auto Más Parecido A Un Con S A Un Con S 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 para tanto. Así que creo que como ativaron un super sport, no creo que me gustaría. Así que hoy dice que lo ativaron un super sport, no creo que me gustaría. Es decir que el malo es el malo por eso, con el con el sinbo, no creo que me gustaría. Y bueno. Así que bueno, a ver, vamos a acercarnos acá. Como está la playa, no creo que me gustaría. Es decir como buscar la playa de Don Carnaval. Como está la playa, como puede ver. Y está el carnaval, como puede ver. Acá es. Como puede ver este es el carnaval completo. Así que vamos a directo más hacia donde está en un hotel. Donde está en un hotel. Acá como puede ver en Russia's Sisters. En un hotel por completo, el cónyx se quiere ser reedition. En un solo color, como puede ver en un intercene y querlo, es el único vehículo más rápido. En la mente se ve que en un auto parecido a un cónyx sepón. Con hueven de los alerones. Acá como puede ver. De los alerones tengo un cónyx sepón y el cónyx se agarra al RS. Así que vamos a poder salir de los tolóctos sortidos por el tema de los maloqueros. Bueno, vamos a poner ZRL. Vamos a poner la ZRL. A ver, vamos a poner Hypercoches. Por lo que hemos quedado ahora, los Hypercoches. A ver. Este es el, bueno, el que sea reedition. Bueno, el Wattie Bayron 16.4 Grandsport. No. El Wattie Bayron 16.4. El Wattie Bayron 16.4 SuperSport. El Wattie Bayron El Wattie Bayron SuperSport. En un solo color. Como esta sea. Bueno, esta mente. El Wattie Bayron en un solo SuperSport. En un solo color. Los coches con natura al aspecto. El suelo es más rápido. En el campo de entretenimiento del pez y abajo. Participante de la escuda no pierde la limpieza. Bueno, se me adelantó un poquito. El Wattie Bayron SuperSport. Se me parece que es más rápido que el C-Square Edition. Es más, el vehículo más poderoso del mundo. Se supone que ahora. El vehículo más poderoso del mundo. Este Bugatti Bayron SuperSport. Es más rápido que el C-Square Edition. En el ambiente de C-Todo. O sea, en el ambiente de C-Square Edition. Bueno, teímalo. Ahora no teímalo por eso. Bueno, se supone que ahora no teímalo eso. No teímalo por eso. Ah, sí. Bueno, no teímalo. A ver, que no se me empaló. A ver, vamos. Así que vamos a ir con más de Argon. Empezar acá. Donde está la playa. Oh, my goodness. A ver, acá la playa. Ahí como puedes ver, la playa por completo. Así que voy a ir a la playa por completo. Así que voy el bueno de C-Todo. Por la mente, si es la playa. Comprueve que está por acá. La playa por completo. La playa por completo. La playa por completo, no hay que hacer. Acá comprueve la playa por completo. Así que de hoy, esta es la playa. Como puedes ver, pues, en C-Todo. Que la playa por completo. Voy a ir a ir a un super sport en un solo color. No creo que me gustaría. Se supone que me está en la playa por completo. Se supone que ahora no voy a estacionar para ir al carnaval. Pero exactamente, estando de hoy, solo te voy a ir a un super sport en un solo color. Así de hoy, bueno, teímalo por eso. Lugar nuevo. Así que lo tuve que estacionar por acá. Porque no hay lugar. Así que lo tuve que estacionar por... No hay lugar por acá. ¿Qué demonios? No había lugar, Maybunes. ¿Pero qué pasó con todo esto? No me la puedo creer. Enseguida no me la puedo creer. No me la puedo creer que está pasando. Pero no hay lugar. Así que no hay nadie, nadie malo. Bueno, así como pueden salir de auto-locto sortido. Así que es el último. A ver, vamos. Vamos a ponerse este reloj. Bueno, vayamos al último coche. ¿Qué el último coche era? A ver, vamos. Este, no. Este no. El Cooper Apoyo S. El último. Bueno, gente. Eso fue el último. El Cooper Apoyo S. Y así que no vamos a ver el siguiente video. El seco Taquelos. Así que no vamos a ver el siguiente video. El juego de Pusier Master. Del episodio Extra. Más que lo encuentren con todo eso. Eso fue el final del episodio Extra. Así que el de hoy el seco Taquelos. Como el video final. Del episodio Extra. Negro Austrián. Y bueno, todos los autos en un solo color. Negro Austrián. También que el villano de hoy. El seco Taquelos. El villano. El gran mosa costo sortido. El villano de hoy. El policía de tráfico. Sabemos que los autos en un solo color. Mostra un vistazo. No tiene colores ni nada. Si no que no tiene malo. Bueno. Por vamos a ver. Bueno. Así que. Luego vamos a ver el siguiente video. Los policías de hoy. En equipo villano. Del lebo Utex. No tenían colores. Si no que el seco Taquelos. Que no tiene ningún color. Que ni antes. Si no que no tiene ningún color. Ni nada. Y bueno. No será sencillo. Y bueno. No se sienten malo por eso. Así que bueno. El seco Taquelos. Que el próximo video. Así que. Ahora se supo todo. Y. Y los villanos. No tienen colores. Así que. No. Vamos a ver el siguiente videito. Y eso fue. El último. Pistole extra. De NFS. Pico. Tvz. Remastered. Para el próximo video. Así que. Para el que viene. Y se. Quiero. También deseas. Para el próximo video. Mán. Que lo encuentren con todo eso. Así que me voy. Porque. Porque van a entrar ahí. Así que. Me tengo que ir. Porque alguien entra. Así que. De hoy. Me voy. Y. Ya me tengo que ir. Señores. Y eso fue. El último video. Del visto de extra. De NFS. Pico. Tvz. Remastered. Que fue. En el año 2020. Y solamente. Bueno. Como hicimos. El año 2020. Por completo. Y bueno. Así que. Bueno. Tímalo por eso. Así que. Bueno. Tímalo. Bien. Eso fue todo. Y. Y. Hemos fentejado. El 25 años. De este. Canal. Y no. Se han sido. Así que. Nos vemos.